A ver, son 18 al mes y tienes todo el catálogo de... Todo el catálogo y lo más importante, no te cambian el catálogo, o sea, lo que estás pagando ahí realmente es saber que los vas a tener ahí Sí, claro, exacto O sea, a ver, hay gente que paga el Game Pass o el PS... no sé cómo se llama ahora Y es tener un catálogo hasta que te quitan el catálogo O sea, tampoco es súper... ¿sabes? Sí A mí me ha molado un montón, tío Ahí es donde lo ves, ha hecho un montón de juegos ¡Vamos! Tío ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Vamos a comer! ¡Suscríbete! 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 ¡Es posible! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola Rana! ¡Hola Rana! ¿Literal? Claro, es que he hecho limpieza aquí de árboles Justamente estoy haciendo limpieza de árboles Para que cuando crezcan Los esos desventajes Verlos Por eso estoy limpiando Aquí estás No, no, no No, no, no Totalmente ¿Tú eres una normal o...? Es que mira, tío Es que los sapos normales No te dejan agarrarlos Es que qué hijos de puta Es que qué hijos de puta, tío Quería probar Porque he dicho ¿Te imaginas? Que es que lo puedes agarrar vivo Todos Que no, que no Que solamente son esos, tío ¿Tú eres una gran y ¿Tú eres una gran babalina? ¿Tú eres una gran babalina? ¿Qué sirve? ¿Te deje a un animal? ¿Tú eres una gran babalina? ¿Qué pasa? Vale Esta no me la tenía que comer Creo recordar No me la tenía que comer No me la tenía que comer No me la tenía que comer Vale No quería romper este Pero bueno Ah, ok Estaba sucio No sé cómo me ensucié Pero me ensucié Vale, pues Por aquí tenía seta rica rica para cuando pillase parásito A ver si me acuerdo dónde estaba Puede ser Perfectamente la que he roto No sé si es Eh, pues lo sé Yo no voy a hacer Yo no voy a hacer Coño, gusanos Mira, me viene de puta madre Hola Hola Vale Hello ¿Cómo estamos? Por si acaso, no te escucho Ya me he dado cuenta No se me quiere escuchar el hijo ¿Qué dijo? Fijaos que me está intentando contar algo No lo sé, no te escucho No quería que hablase el disco hoy Tío, el pez cisco es tremenda puta mierda Ya Lo que sí es la puta pidaña Mola un huevo Cuando la pillas es un mola más Dejo ahí el pez cisco Pero se puede comer, desgraciado ¿Sabes cuánto te da? Una mierda, pero comida Que no, que no Que para lo que me da Para lo que me da la verdad es que no merece ni la pena Me merece más la pena buscar cuatro setes y comerme cuatro setas No, ya Puedes hacer una trampa de pez cisco Pero grande, creo Porque esa es pequeña ¿Qué es? Que estaba aprovechando Ay, que casi Casi bebo agua otra vez Ya te... ¿A qué más común va a ver de lo que tú piensas? Es que... Oli, por cierto Kumi Hola Es lógica Es verdad Es que yo que sí Es que yo... No sé Mi cabeza me dice Púlsala Bueno, no... ¿Qué coño? El tronco fantasma, tío Típico ¿Es Estelian? ¿Estelian? ¿Cómo se llama el mundo? Estelian O sea, lo he dicho bien, sí No lo digas Estelian Porque... Es Estelian Es un edulcorante Bueno Es el edulcorante del corazón De luego En los directos ¡Pum! ¿Qué? ¿Ojei? ¿Qué pasa? Yo pienso en todo He hecho limpieza Para encontrar plantas, tío ¿Sí? ¿Había plantas o qué? Había plantas El problema es que había más árboles que plantas Ahora hay más plantas que árboles Está josa eso Me voy a dormir que... Se conoce que... Comer... Mientras tienes las manos llenas de mierda No es bueno Pues no me ha sentado bien del todo Me ha dado un dolor de tripita Algo extraño, ¿sabes? Sí, no me está llena, ¿verdad? Pues mon, ¿qué supongo? Creo que tiene que ser un marrano Yo solo quiero aprender a hacer vallas Para poder secuestrar a los capibaras Hablando de eso Tenemos... No sé si son capibaras O... O... Se me ha olvidado como se llama Así que vamos a llamarlo Cernícalo ahora Los tapir Esto es los tapir Sí, es que tampoco son tapires Lo he llamado yo tapir Por... Porque es... Porque se parece un tapir Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa con ellos? No, que los tenemos aquí arriba Ah, que viene Están por ahí cerca nuestro Están al lado, literalmente Estaba talando Y de repente Escucho ¡Eeeh! Y yo ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿De lo que pasa? Claro, claro Y en plan Y en plan ¿Qué problema tienes? ¿Por qué me gritas? ¿Ya qué te he hecho? Sí, sí, sí He hecho una mierda... ¿Qué? No sé por qué me da Que el caparazón ese de... De armadillo Es para armado Para hacer un armado Yo también pienso lo mismo Pero me falta Al investigar Con qué más Lo tengo que mezclar Lo puedes mezclar Con uno ¿Hojas? Tres de... De cuerda Y necesitas algo más ¿Hojas? He probado He probado No me dejó O sea... Yo he dado por hecho Que tiene que ser Con algo moldeable Pero... Mejor todavía lo hemos encontrado O sí Pero no hemos probado justamente con eso También He hecho Zona de tronquitos Zona de hojitas Zona de... Para todos los palos Para todos los palos Básicamente ¿Por qué se ha parecido así? ¿Me explicas? ¿Dónde? ¿Qué agresividad? No, joder ¿Qué agresividad? Nada más despertarme Me cago En qué agresivo Me he puesto Por cierto Tener cuidado Me voy a hacer que os pase Como vamos a mí Las ranas venenosas Sí O sea ¿Sabéis qué? Si estás Yo qué sé Si estás sosteniendo un tronco No te deja coger nada más ¿No? Sí Vale Pues las ranas te deja Tener cuidado ¿Sabes? Porque yo ya he tenido Un problema Sí De esto de que digo Nada Voy a Voy a ir A pillar troncos Y de repente He pillado una rana venenosa Y me he muerto ¿Sabes? Ha sido como Ja Bueno Ya estamos A ver ¿Qué me falta? Ganas de vivir Vale Perfecto Aquí he escuchado algo Como si es una serpiente Pero hoy no veo a la serpiente Puede ser también una tarántula Las tarántulas Por lo que sea Suenan como serpientes Así que yo Sí, sí Yo cada vez que escucho Una serpiente Ahora huyo Porque no sé Si es una serpiente O no Hemos venido en bote Pero no recuerdo Ningún muelle Aquí no hay nadie más Ninguno de los botes Está en buenas condiciones 510-195 ¿Cómo? ¿Y ese código? Eso son las coordenadas Donde está Ah Mira, profesor No queda batería Durante el día Puedo cargarla con el sol Solo tengo que esperar Mira, te está siendo infiel Hijo Aceptalo ya No lo va a aceptar No lo va a aceptar nunca Escucho, tengo miedo ¿Eh? ¿Cómo que no la escuchas? No, a la serpiente araña Pues, mira Ah, que ya he descubierto Cómo hacer la casa Primero tengo que poner El suelo flotante Y luego ya encima Los troncos de madera ¿Qué coño? Fuera No sé por qué Pero me hacía ilusión Tener una casa flotante La verdad Uy, a topísimo Entendible Es que estoy cansada De las casas de tierra Uy, igual me estoy yendo yo De lado Pero Bueno, la herida sigue un tanto ahí Peculiar La verdad Parece que tengo El brazo pobre Ay, hijo de puta Puta Piraña Puta Puta, puta Eh Hostia, yo he cazado antes un tucán Eh Me muero Me muero No Cariño ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Te has muerto, eh Sí, sí Pero ¿Qué ha pasado? No sé Pero no me hace gracia No sé Pero No sé cómo vas a llegar Bueno, a ver Llegar otra vez Es relativamente más sencillo Que antes Porque tendrás más vida Que antes ¿Mis cosas? Bajo el agua Bueno, te has muerto Enfrente de la última parte Que Yo tengo que ir a buscar cuerda Otra vez Eh, tenemos cuerda aquí al lado, eh Y un montón Es que me están atacando las pirañas Es que no se puede Acostúmrate De hecho Te iba a decir que La mejor forma para recuperar Ah Eh Las cosas no desaparecen O sea Ya Y si desaparecen Desaparecen cada muchísimo tiempo Lo digo más que nada Porque Como podéis ver aquí Los tablones para el fuego Es que es lo único Que no tiene un coso Para poder guardarlos Sí Pues Los he estado pilando aquí En la orilla, ¿sabes? Junto A un montón de Hojas de palmero Y un montón de hojas de banano Así que Lo que no podéis recuperar Porque Patata Porque Potatoes ¿Alguien se puede meter en el agua Para distraer a las pirañas? Por fin Espérate En el agua Estelian ¿Qué quieres decir Con que en el agua Te cortas? En el agua te cortas ¿Cómo te cortas? Es que Pues que te cortas Pero ¿Cómo te cortas? Yo quiero de lo que se ha fumado ¡Ah! Bueno Pues ya sabemos Al menos Cómo se ha muerto Entonces Vale ¿Cómo digo las piedras? ¿Y tienes zapatilla? Ya, coño Pero vamos en manga corta De arriba a abajo ¿O sea? Nah Somos inútiles ¿Qué es eso? Otra No es como Totalmente contraproducente Ir en Manga corta A muerte ¿Sabes? Te he puesto aquí Una zona Para guardar Cuerdas Está bajo el ponte Vale Ahora voy Te he dejado ahí Cinco Ok Y de coger también Porque tampoco Vamos a necesitar un huevo A ver Yo todas las mañanas Pillo todas las lianas De los cinco árboles Que tenemos aquí ¿Sabes? Que reaparecen Cada 24 horas Ah, bueno ¿Tenemos vendas? Eh, sí Tengo yo una Justo Tenemos vendas En el baúl Vale Es que estoy en misión De conseguir mi Nuevo mordisco Vale Ya llego Ya llego Perdón ¿Pero qué haces ahí? Va como lentito ¿No? Que, que, que Me pesan los huevos Va como Va como muy lento Me encanta Porque vas corriendo Y tienes la animación De correr Tienes la animación De correr Pero podrías estar corriendo Con, con la canción esta De Odisar en el espacio ¿Sabes? Hostia ¿Por qué coño? Estoy oyendo monos enfadados Eh Yo llevo escuchándolo Desde que ha empezado el juego No he visto ni uno Yo Estamos locos Ya está Vale En las hojas de papeles Están buscando Me están dando otra rata el agua Cae Señora Cae Pero es que Lo peor de todo Es que solamente es cuando 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 cargan ¿Sabes? Tú que me Que me duermo Espérate Plumas 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 Corre nada 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 Sal Estoy recogiendo todo Literalmente a saltitos Bueno Poco a poco Poqueto poqueto Coge 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 Me quedo ataca Ay 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 Que santo Vale Pues yo diría Que nos centremos En hacer el caminito De una Esta A otra Para poder transportar Bambú Y tal Y ya poder hacer Las casas Y todo eso Eh De hecho Si Yo lo que Estoy haciendo Para ti O sea Porque vosotros Si que habéis Empezado a hacer El camino Es Pillar la madera Suficiente Para que luego Tenga recursos Para hacer ¿Sabes? Para hacer y deshacer A tu gusto Joder Otra vez Mordiéndome Puta madre Podemos ir a dormir Si Si claro Gracias Antes Antes voy a comer algo Que Tengo Algo Llamado Hambre A mi me están Desgarrando Todas las partes De mi cuerpo Que guay Ah ya te he construido Lo del secador Ese Ay Menos Mal Es que tío Como Como Con el arco Parece que el personaje Tenga Parkinson ¿Sabes? He conseguido cazar El armadillo Pero Pero el armadillo No es suelta huesos Con lo cual me queda igual Vamos a dormir Por favor Si Entendible La verdad Entendible Duerman Todos Todos Si De hecho te iba a decir No te duermas todavía Porque entonces te vas a departar Antes Hasta que el hoy No esté Vale Ya ¿Me echamos? Vale Ahora si Venga A mi me llaman Da igual Deberíamos a la 10 y ya está ¿No? Era lo suyo Bueno A la 11 Prácticamente Llévate ¡Huegamallo! ¿Qué? What the fuck Yo me estoy muerto Que me he asustado 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 Que he visto un huecamallo Y me he dicho Este es mi momento ¿Qué es esto? ¡Hostia! Una capibara Comida Capibara ¿Alguien tenemos una flecha? Yo voy Dame una flecha Te voy muriendo de hambre Tengo una flecha Toma Perfecto Bueno Tampoco me muero como tal Tienes hambre Pero no te mueres O sea que Pechuga Putas rojas Eh Los tribales ¿Te habéis ido? Sí Se fueron Ayer Prácticamente cuando fuisteis vosotros Ya no estaban Tiene que hijo de puta Í Í Í Í Í Gracias.